Para nosotros el maíz es un cultivo muy importante. En ese cultivo tenemos una plaga que últimamente ha cobrado mucha importancia, que es el gusano cogollero. Para nosotros es muy importante arrancar con un tratamiento de semilla para manejar inicialmente la plaga y después tenemos que comenzar a recurrir a las aplicaciones foliares para tratar de minimizar este impacto de la plaga. Es importante aplicarla en el momento oportuno y rotar los modos de acción para evitar problemas de resistencia. Gracias.